Si morir es comenzar Creo saber que hay algo más He intentado escapar A donde no puedas ir Quien habla de libertad No conoces sobre ti Dame un beso antes de morir Para poder encontrar El camino que me lleves A la eternidad Dame un beso en la oscuridad Para poder encontrar El hechizo que me lleve Hacia la inmortalidad Como destruir la vida que te he concedido Alejarme de los brazos del destino La arena que encierra todo en el olvido O sea, la arena que te he concedido Ya no te has notado Lo que te he concedido Tiene una oscuridad Y la arena que te he concedido A la arena que te he concedido Cuando las horas se van, sé que ya vienes por mí Si la muerte es libertad, ¿quién quiere vivir aquí? Dame un beso antes de morir, para poder encontrar El camino que me lleve a la eternidad Dame un beso en la oscuridad, para poder encontrar El hechizo que me lleve hacia la inmortalidad No quiero vivir si tengo que morir Tengo lo fatal, detente para mí El reloj de piel dejará de latir Esta es la prisión donde acaba mi tiempo No quiero vivir si tengo que morir Tengo lo fatal, detente para mí Este reloj de piel dejará de latir Esta es la prisión donde acaba mi tiempo